Este vídeo consta de dos partes. Una primera en la que explico el significado de los colores y su simbología muy resumidamente. Y luego una segunda parte en la que vamos a ver cómo se combinan los colores para crear imágenes más atractivas. El vídeo está enfocado sobre todo para fotógrafos y creativos y gente que va a crear imágenes, ¿no? Pero estoy seguro de que va a ser muy valioso y muy interesante de ver para cualquier persona que no esté metido en la fotografía ni nada de esto y que le va a ser incluso muy útil para entender muchas cosas de lo que nos rodea, ¿no? Y de cómo vestirse, de cómo combinar colores, de cómo funcionan ciertas empresas o efectos que hacen los colores en la conducta humana. Es interesante. Los colores se han utilizado en diferentes entornos y se utilizan en la actualidad con fines comerciales y empresariales e influyen en la conducta del ser humano. Aparte de eso, también se utilizan para la belleza, para que una cosa sea más estética o no, para que una fotografía funcione más o menos, para un logotipo. Existe incluso una ciencia que se llama la cromoterapia que busca sanar y solucionar problemas de las personas utilizando colores. Bueno, la cosa es que el tema de los colores es interesante. Los colores existen... Vamos a poner dos tipos de colores principales. Que serían los colores cálidos y los colores fríos. Los colores cálidos tienen en general la función de activar, de positivizar. Son colores vivos. Y los colores fríos son colores que tienden a tranquilizar, calmar y ser colores que recuerdan a cosas opuestas a las de las cálidas. En el arcoiris, que son siete colores, habría tres cálidos y tres fríos. Y en el medio estaría un color que es el verde, que sería un color neutro, que no tiene ni cálido ni frío. Es el color intermedio. Lo que nosotros podemos ver en el umbral electromagnético, el umbral de colores visibles en el espectro humano, sería desde el rojo hasta el morado o violeta. El rojo. El rojo es el color que tiene el impacto visual más fuerte por estar el primero de todos, el más básico de todos, el más base en el umbral este electromagnético que os he enseñado, ¿no? El umbral de los colores visibles. Es el color de la vida, del fuego, de la sangre y del sexo. Lo que transmite y representa para los seres humanos es energía, tensión, agresividad, instinto sexual, instintos primarios... Sería todo lo más primigenio, ¿no? De la vida y de la básico en la Tierra. Sería la parte más intrínseca y básica del ser humano, ligado a los instintos y el cuerpo físico. El naranja se encuentra entre el rojo y el amarillo. Entonces, lo que transmite y representa es una mezcla entre esos dos. Actúa como parte energizante y primitiva y fuerte y agresiva del rojo y la parte más de idea mental del amarillo, que, bueno, ya veremos más adelante lo que es el amarillo, pero tiene la fusión entre las dos. Es por eso que el rojo es la parte del cuerpo, lo más fuego, lo más primitivo, ¿no? Y el amarillo es el mundo de las ideas, la parte más mental y pensamiento del ser humano. Y cuando se unen, sale naranja, que el naranja es el que representa la salud, que es, curiosamente, la fusión entre mente y cuerpo. El equilibrio entre las dos es la salud. El naranja representa la parte de la vida, energía, vitalidad, salud, juventud, juventud sobre todo, mucho. Y es un color bastante fuerte, no tanto como el rojo, pero es muy, muy fuerte también. Y destaca mucho en la imagen. En general, el naranja transmite indulgencia, vitalidad, positivismo y juventud. El amarillo. El amarillo está relacionado con la mente, con las ideas y con la claridad de pensamiento. Simboliza y nos recuerda a la riqueza, a la luz del sol, las ideas y la mente en general. Y es un color bastante positivo, muy alegre. El color verde. El color verde sería el color neutral, justo en el medio entre los cálidos y los fríos. Es un color que transmite tranquilidad, equilibrio, relax, calma y salud. Está relacionado con la naturaleza y la fertilidad. El azul sería el color más frío de todos. Es el color favorito del mundo en general. El color azul es el más elegido como color favorito por las personas. Es el color del cielo y del mar. Es un color relajante, tranquilizante, calmante. Inspira confianza en general. Aunque al ser un color tan frío es el color más frío de todos, inspira cierta tristeza y tiende a ser demasiado apagado. Sería lo opuesto al rojo. Si el rojo estimula, expande y proporciona calor, el azul calma, contrae y refresca. El azul índigo. No tengo camiseta de azul índigo, pero bueno, os hacéis la idea. El azul índigo sería justo en medio la fusión entre el azul y el violeta. Sería el azul índigo. Muy resumidamente, es un color que está asociado a la noche, la clarividencia, los sueños, lo paranormal. El color violeta o púrpura o morado sería el que está en el extremo de la parte fría, igual que el rojo está en el extremo de la parte cálida. Y sería, en simbolismo sería, o en significado, lo contrario, lo opuesto al rojo. El color violeta o púrpura tiene un aire noble que recuerda a lo espiritual. Hubo en el pasado un tiempo incluso en el que se prohibió a la gente vestir de este color por eso mismo. Es un color de lo inmaterial, de la trascendencia, de lo espiritual y la conexión divina del ser humano con el cielo. Está relacionado con la creatividad, con la inspiración, con el arte, la intuición. El negro. El negro en general está asociado con la muerte y lo negativo. Magia negra, oveja negra, dinero negro. Aunque también con el poder y la sofisticación. Por ejemplo, cuando nos vestimos de negro en un funeral, simboliza que estamos expresando una falta, una carencia, una falta de color. Porque el negro es la ausencia de color. La ausencia de un ser querido. La falta, la pérdida. Aunque cuando llevamos un traje negro en una reunión de negocios, lo que estaríamos expresando y transmitiendo sería que estamos al mando y lo tenemos todo controlado. Porque el negro también es símbolo de poder. Cuando nos vestimos de negro en una velada, con una chica, o con un chico, estaríamos insinuando que somos seductores y misteriosos. El negro tiene una cosa curiosa, que es que tiene la facultad de otorgar poder. Es un color de poder. Bueno, no es un color, pero vamos a llamarlo color. El negro tiene la facultad de otorgar poder a los demás colores. Por ejemplo, si vistes de negro con amarillo, estarías dando la sensación de superioridad intelectual, de poder intelectual ante los demás. Y si lo haces de rojo, con negro y un poco de rojo, estarías dándole un poder a lo sexual y tendrías un poder sexual ante los demás, subconscientemente. El blanco es lo opuesto al negro y tiene un significado positivo en general. Si el negro era magia negra, oveja negra, y significaban cosas negativas todo el negro cuando se le ponía algo, significaba algo negativo. En el blanco pasa todo lo contrario. Cuando alzamos la bandera blanca de rendición, paz, la paloma blanca, incluso carta blanca. Cuando damos carta blanca a alguien es que le estamos otorgando y que tenemos plena confianza en él. Es algo positivo en general. Blanquear el dinero. En general, muy resumidamente, el blanco simboliza pureza, inocencia, limpieza, espacio, serenidad. También tiene una pequeña connotación de lo espiritual, pero no como el morado de lo espiritual en cosas divinas y de poder divino y de trascendencia. Sino que el blanco tiene esa relación con lo espiritual en el sentido de sanación o de curación divina, curación milagrosa y cosas así. El blanco. El gris es el término medio entre el negro y el blanco y tiene la facultad de tener un poco de los dos, pero a la vez duda. Y a la vez no aporta... es neutral, es un color muy muy neutral, es lo más neutral que hay, el gris. Se asocia con la indecisión, con la falta de vida, con la incertidumbre, con el pasado y el tiempo. Es el color de la vejez, de las canas, de la ceniza. Cosas ligeramente negativas, pero tampoco de una manera dramática. Es un color muy neutral, que da neutralidad a todo lo que impragna. Bueno, pues ya hemos llegado hasta el final del vídeo. No sé qué os ha parecido, espero que os haya servido y que sea de utilidad esto, ¿no? A mí me parece muy interesante el tema de los colores, no solo en la fotografía, sino también en la vida y en un montón de cosas que están más allá de todo eso. Nos vemos en un siguiente vídeo. Y gracias por ver esto. Y qué más decir. Gracias.